a los que no saben que cima cima es uno de los eventos de carros más grandes de todos los eeuu y uno de los eventos donde cada uno de nosotros los fiebru los fanáticos de los carros hemos soñado hemos tenido nuestros sueños mojados con ir a ese sitio donde va a ser ese sitio ese sitio va a ser en las vegas en el centro convenciones de convenciones en las vegas un sitio que pues si tú me preguntas yo nunca he ido nunca he ido a por lo menos el centro de convenciones o las vegas pero hasta donde tengo entendido y según los vídeos que he visto de otros youtubers colegas que los veía mano así como que me encantaría ese ese es el yo sabes que hoy soy yo a la que hay hoy soy yo el que le tocó qué pasa que el canal de youtube ustedes saben explotó cayendo en la madre ya estamos vamos rumbo a los 20 mil suscriptores aparte que no tan solo aquí en facebook vamos para casi 100 mil seguidores en instagram estamos rumbo a los 50.000 pero eso fue de la nada eso fue ahora 2024 eso fue 2024 que explotó esta vuelta y estamos rompiendo como se supone pues ese ese caballero siempre me prometía con llevarme para cima yo siempre he querido y la cima se siempre ha sido mi sueño que ir a cima de show pues ese ese sitio los otros youtubers que yo veía yo veía que cuando ellos iban por ejemplo cuando ellos fueron por primera vez ellos fueron a de espectadores no de espectadores fueron técnicamente fueron fueron como no sé como parte del equipo de algún alguna compañía o ellos tenían algún sponsor que les dio el ticket para ellos entrar obviamente ellos tuvieron que pagar porque si ellos van como parte del equipo de algún vendedor pues tú tienes que pagar pues yo los veía ellos decía coño yo 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 debo de ser esa persona y mano a mí siempre me prometían que que ojo sigue vendiendo sigue haciendo mucho dinero para la tienda sigue haciendo mucho dinero para la compañía que te vamos a llevar pasaron los años pasó el tiempo los meses muchas promesas mucha mierda y nunca pasó nada creo que al igual que yo tú te puedes tú el que me estás viendo te puedes sentir identificado con mi historia porque creo que en muchas otras compañías se hace muchas promesas a los empleados y nunca se cumplen siempre es todo para el patrono mano y me cansé me quité promesas que no se cumplieron y decidí ponerme para la vuelta de nuevo como nos acabé de decir el canal de youtube explotó explotó como dios manda y gracias a dios nos va súper bien y todavía nos falta esto no es para esto no es ni la mitad de lo que de lo que se supone que que se alcance sabes se puede hacer muchísimo más pues mira les tengo que informar a ustedes que este que está aquí con mi equipo de trabajo vamos a ir para encima de show el 5 de noviembre empieza el 4 pero vamos a ir el 5 del 5 al 9 así que por ello expresivo super pompeado y se los agradezco un millón ustedes que gracias a todos ustedes los que me empezaron a seguir y los que mano creyer creen este en este tipo de contenido que yo hago aunque muchos de ustedes en verdad digo mucho porque pero hay muchos de ustedes que no le gusta el contenido pero no sólo pierden en la realidad ya sea por verme fracasar o verme triunfar anyway el mundo está jodido al final del día yo no puedo esperar todo el tiempo cosas positivas de los que me ven pero al final del día todos ustedes ya sea el que el que hate a el que el que hater o el que de verdad apoya sea como sea gracias a eso es que se me dio la oportunidad de cumplir una de mis metas que era asistir la cima del show pero no simplemente como como espectador o como parte del equipo de trabajo de nadie no lo estoy haciendo por mis propios méritos lo estoy haciendo por mis propios fucking méritos mérito